El flow y la percha, los chamaquitos de Villa, tú lo sabes. La música de Ohio. Como lo monó, como lo monó. Todos los papiátos lo invitan, pero yo lo ignoro. Todos los papiátos lo invitan, pero yo lo ignoro. Todos los papiátos lo invitan, eso necesitan. Pa' vencer como yo, un blanquito de revistas. Que con vestido y sonrisa, las mujeres conquistas. Seguro todo lo que necesitan, cuánto mujeres pintas. Prende novelitas desde que pisamos pistas. Pagamos mujeres, no importa si se cotizan. Prende novelitas desde... Prende novel... Prende novelitas, no importa si se cotizan. Uh, ah, 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 como lo monó. Uh, ah, 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 como lo monó. Uh, ah, 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 como lo monó. Todos los papiátos lo invitan, pero yo lo ignoro. Uh, ah, 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 ah. Uh, ah, 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 ah. Solo copiátos lo invitan, pero yo lo ignoro. Ellos, ellos, ellos todos lo quieren, no entiámenos lo pueden, ellos tan claro que tengo los poderes. Pila, pila de mujeres, nada más con BMS vienen. Se sofocan sin beber, sacando papeles. No me digas que tú tienes, si tú no tienes nada. Las mujeres que tú mangas hace rato que están quemadas. Las mujeres que tú mangas hace rato que están quemadas. Las mujeres que tú mangas hace rato que están quemadas. Y lo bacano es que... Cuando me ven con cadenas. Cuando me ven con mujeres. Cuando me ven con bebida. Pero lo bacano es que, copiame tú no puedes. Cuando me ven con cadenas. Se le mete un teque. Cuando me ven con mujeres. Cuando me ven con bebida. Pero lo bacano es que, copiame, tú no puedes. Uh, 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 uh. Todos los cop partes lo invitan, pero yo lo ignoro. No lo copias, tú lo invitas, pero yo lo ignoro. Howard, el de los colores produciendo. Atme Studio, ya tú sabes quiénes somos, ya. Fegilinari, con el que el hay. DJ Gotera, Che Pilaco, DJ Che, tú eres mío. DJ 19, Dalene, el TV1. Arrumy Jiménez, Yolvan Morillo, del Daga. J.N.I.C. Jiménez, Estalín Rafael, los chamaquitos de Villa. Villa María represento.